Durante la segunda semana de enero, se tiene programada la audiencia para que un juez de distrito en Estados Unidos dicte sentencia a Héctor Javier Villarreal Hernández, ex titular del sistema de administración tributaria del estado de Coahuila y ex colaborador del ex gobernador de Coahuila Humberto Morira Valdés, quien tiene pendiente la conclusión de dicho proceso que lleva por acusaciones de delitos federales. La cita está programada para el próximo 9 de enero, en caso de que no sea pospuesta, como ha venido ocurriendo desde hace más de tres años. Esto después de que en septiembre de 2014 se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y de conspiración para transportar dinero robado. En víspera de la llegada del año nuevo, el ex tesorero de Coahuila fue visto en un exclusivo centro turístico del estado de Colorado, donde una noche de hotel puede costar hasta más de 1.500 dólares.